El programa para usted y su familia Amante Padre Celestial En el inicio de nuestra programación Acudo a tu trono de la gracia Suplicándote que en tu infinita misericordia Me des discernimiento para poder desarrollar el programa Conforme a tu voluntad Para la honra y la gloria de tu nombre En el nombre de tu amado Hijo Te lo pido y te doy las gracias Amén 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 En la reflexión de esta mañana Hermanos y hermanas Cuando hice alusión a la quinta bendición de las siete Callamos en la revelación del Apocalipsis En el capítulo 20, verso 6 Que nos dice Bendecido, bienaventurado, feliz, dichoso, gozoso Y santo, el que tiene parte en la primera resurrección La segunda muerte no tiene potestad sobre estos Sino que serán sacerdotes de Elohim y de Yahshua Y reinarán con él Y reinarán con él mil años Está enseñándonos lo que realmente ocurre al ser humano cuando muere Muerto está No está ni en el cielo Ni en el purgatorio Ni en el infierno Todos los muertos del Dabel Que fue el primer muerto, podríamos decir Según la Biblia Están esperando el momento de su resurrección Unos en la primera Para poder vivir por toda la eternidad Y la gran mayoría en la segunda Para ser lanzados en el lago que arde con fuego y azufre Que será la muerte segunda Tal como hallamos en Apocalipsis capítulo 20, verso 10 Verso 14 también Y en el capítulo 21, verso 8 No olvidemos nunca, mis amados hermanos y hermanas De que este fue el tema que encandiló a Eva Cuando escuchó de la serpiente El animal que usó Satanás para conversar con ella Las palabras contradictorias diferentes A las que le había dicho su creador Ella había escuchado Si comes de la fruta de este árbol, morirás Satanás le dijo No moriréis Génesis capítulo 3, verso 4 En otras palabras Le estaba diciendo a Eva Puedes comer de esta fruta Porque aunque la gente haya dicho que morirás Yo te digo Yo te digo no morirás Y Eva prefirió desobedecer Y creer que aun habiendo desobedecido La voz del creador No iba a morir Y estamos pagando hermano y hermana Las consecuencias de todo ello Y todo ello es una enseñanza Atraída de la iglesia católica apostólica romana Y heredada por tradición Al cristianismo Donde algunas denominaciones religiosas Creen en ella Meditemos por ejemplo En la resurrección de Lázaro El hermano de Marta y de María Amigo también de nuestro Redentor ¿Cuánto tiempo hacía que estaba Lázaro muerto En la cueva sepultado? Cuatro días Según Marta Lleve ya Es decir, estaba ya desprendiendo mal olor Por el proceso de putrefacción que pasó cuando uno muere ¿Qué sucedió cuando Lázaro, que estaba muerto Escuchó la voz de quien le dijo Lázaro, sal fuera? ¿Cómo salió Lázaro? Del mismo modo como lo habían puesto en la cueva Y Yahshua tuvo que decirles Desatadle y dejadle ir Esta impresionante historia La le damos en Juan capítulo 11 Versos 43 y 44 Seguimos meditando para poder entender La importancia de esta bendición ¿Qué pasó con nuestro mismo Redentor? ¿Creían acaso los discípulos En la inmortalidad del alma? La respuesta es no, no, no De ninguna manera Ninguno de ellos Y ningún judío Ningún israelita Acepta la inmortalidad del alma Porque eso no es bíblico Todo esto viene después Por mediación del paganismo Que usó la iglesia católica Y la introdujo en el mundo llamado cristiano ¿Qué vieron los discípulos? ¿Qué vieron los discípulos Cuando bajaron al sepulcro Donde había sido depositado El cuerpo sin vida De nuestro Creador y Redentor? ¿Qué vieron los discípulos? Vieron los lenzos puestos allí Y el sudario enrollado En otra parte del sepulcro La le damos en Juan capítulo 20 Versos del 1 al 7 Son evidencias de que el muerto Muerto está Mis amados hermanos y hermanas El Redentor fue resucitado De entre los muertos Como primicias Y todos los demás Desde Abel Están esperando ser resucitados O bien en la primera resurrección Cuando venga nuestro Redentor A buscar a su pueblo A los salvados A los que vivirán por toda la eternidad Junto al Padre y al Hijo O bien en la segunda resurrección Que serán lanzados En el lago que arde con fuego y azufre Que será la muerte segunda Después del milenio Así nos lo indica toda la Escritura Hermano y hermana Toda la Escritura Así nos lo indica Habiendo clarificado un poquitín esto Muy importante poder entender Que no hay inmortalidad del alma No la hay En ninguna mente Que tenga un poquitín De discernimiento espiritual Puede llegar a aceptar Que haya tal cosa Hermano y hermana ¿Cómo es posible poder pensar Que un familiar haya muerto Vamos a suponer que esté en el cielo Y esté viendo a sus propios familiares Aquí en la tierra Sufriendo de terribles enfermedades O como dicen algunos Quemándose en el infierno ¿Puede ser eso un mensaje de paz? ¿Puede haber paz en el cielo Viendo a alguien Quemándose en el infierno? ¿Acaso tú estarías a gusto en el cielo Viendo a tu hijo por ejemplo O a tu nieto O a tu padre O a tu abuelo Quemándose en el infierno? Seamos coherentes Hermanos y hermanas Seamos coherentes Porque esa doctrina De la inmortalidad del alma Fue Lo que usó Satanás Precisamente para encandilar a Eva Engañar a Eva Eva creyó de que no iba a morir Y comió de la fruta del árbol prohibido Y estamos pagando todos Esa trágica decisión De creer Que desobedeciendo Iba a seguir Por toda la eternidad Una vida sin muerte Gracias Padre Celestial Porque en tu infinita misericordia Me has permitido poder desarrollar este tema Permite Padre Celestial Que la audiencia Siga siendo sensible a tu palabra Que tu espíritu Siga quebrantando Siga ablandando Esos corazones Endurecidos Por la incredulidad Para que tu palabra Que es viva y eficaz Penetre En lo más profundo De cada uno de nosotros Y podamos entenderla Para poner en práctica Nuestras vidas Conforme a tu voluntad Para la honra Y la gloria De tu nombre En el nombre de tu amado Hijo Te lo pido Y te doy las gracias Amén Amén Martes y miércoles A partir de las 7 de la tarde Punto de encuentro Un programa para usted Y su familia Le esperamos Un programa para usted Y su familia Le esperamos